sabías que la cola es buena para el cansancio el derro es rico en vitamina a y c la lechuga es perfecta para que el intestino trabaje correctamente y las espinacas son una fuente inagotable de vitamina a c y e de magnesio hierro y ácido fólico consume estas verduras todos los días en tus ensaladas